Aventura Menudo resultaría tratar de explicar con palabras cómo imaginaría a las personas que amanecen. Aventuro suponer que son las divinas y simples obras, esas pequeñas cosas que milagrosamente florecen. Y suelo gozar a tu lado cuando despiertas. Ha de ser porque intuyo, o mejor dicho, porque sé, que lo haces en mera esencia de plenitud, con ilusiones de títeres, payasos y marionetas. No todos los que despiertan amanecen. No se refiere a la nimiedad de abrir los ojos, ni a la espera vana del paso de ese nuestro tren, ni siquiera de partir detrás de ansiados antojos. Pero tú, tú amaneces. Porque puedes bailar sin música, porque puedes cantar sin voz ni orquesta, porque te dejas envolver por el aura mística de los que intuyen que todos los días son de fiesta. Ha de ser por ello que anhelo por largo tiempo comprobar que se me llena de júbilo el alma al comprender que mientras yo apenas me logro despertar, tú, a mi lado, cada día decides amanecer. Amanecer.